Amigos de Qué Delicioso es Holbox, yo soy Carlos García, bienvenidos a las playas paradisiacas de la isla de Holbox, estamos muy contentos y muy felices de poder iniciar este programa desde aquí, porque nos encontramos en uno de los sitios más míticos de toda la isla, un sitio que todos los visitantes que vienen a la isla de Holbox, vienen a probar su deliciosa comida, pasan el día por completo aquí, porque aquí todo es mágico. Bienvenidos entonces al Club de Playa Mantarraya y chequense dónde estamos en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! Amigos de Qué Delicioso es Holbox, ya estamos aquí en esta mesa repleta de alimentos completamente sabrosos y deliciosos. Vamos a proceder al deguste, pero antes vamos a mencionar qué tenemos en esta mesa porque la casa se la está rifando por completo. De este lado tenemos un pulpo frito, ya he escuchado hablar mucho de este pulpo frito como tal, tenemos de este lado también pulpo al ajo, también tenemos por acá una sopa de mariscos y oigan, algo mítico de este lugar, algo sabroso, son el aguachile y el ceviche. Aquí el ceviche y el aguachile están bien servidos, entonces ahorita vamos a probar el aguachile de aquí del Club de Playa Mantarraya. Las primeras impresiones del platillo, el primer sabor que se siente es el limón. Ahora, el juego y el rol de la cebolla con el tomate y demás le dan un sabor importante a lo que es el pulpo frito. El pulpo está en su punto. Vamos a proceder entonces en estos momentos a probar el pulpo como tal al ajillo, a ver qué tal sabe. Ok, mantequilla es el primer sabor que se siente al probar este platillo como tal. Luego llega un toque de limón, pero también llega un toque de ajo. Vamos a proceder a probar el caldo. Vamos a probar con la langostita. Ok, hombre, esto es un alucine. Está increíblemente delicioso, tiene bastantes ingredientes que lo hacen ser especial. Tienen que pedirlo. Tienen que pedirlo, está sabrosísimo por completo. Yo creo que sí. Híjole, puede ser con el que más me quede de la tarde, pero todavía faltan platillos por los cuales hay que probar. Estos camarones son como una versión del pulpo al ajo. Están sabrosos. El ajo como tal son el potencializador de estos platillos. Llegó el platillo de la fiesta grande de este lugar. El tan especial, tan mítico, tan esperado aguachile y ceviche que aquí en el Club de Playa Mantarraya son famosos por su tamaño. A pesar de ser un aguachile, no pica por completo. Tiene sí sus rodajas de chile serrano como tal, de este lado, pero no pica. Y eso en combinación del aguachile, obviamente lleva pepino, pero todo esto en combinación y un buen cilantro los hacen saber delicioso. Si tengo que quedarme con un platillo. Bueno, acá le doy el voto. Yo creo que el estelar se lo lleva por completo. El trofeo del platillo del Club de Playa Mantarraya se lo lleva hasta aguachile. Así que con este nos quedamos. Amigos, de qué delicioso es Colbosch. Ya estamos aquí precisamente con Armin. Él es el bueno, él es el macizo de aquí del Club de Playa y nos va a platicar exactamente, pues más acerca sobre este lugar que, pues bueno, ya hemos estado probando un poco la comida y está completamente exquisita. Yo quiero saber exactamente cuál es el sentimiento cuando un cliente viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Mi comida estuvo completamente deliciosa. Me la pasé increíble. Quiero volver a venir. Bueno, se siente, la verdad se siente genial, se siente una gran satisfacción por tu trabajo y de verdad una gran satisfacción, repito, cuando nos entregan y nos dicen, oye, estuvo rico, qué buen trabajo tuviste, es que nos gustó tu servicio. La verdad se siente genial. ¿Qué es lo que más disfrutas como cliente y como trabajador precisamente de aquí del Club de Playa? Queremos saber esas dos posiciones para que la gente que nos está viendo se lleve la mejor impresión. Bueno, claro que me ha tocado también como trabajador y como cliente en el mismo lugar, aquí en el Club de Playa Mantarraya. De verdad se siente divino porque las comidas son de muy buena porción, de muy buena calidad, todo el servicio. Y como empleado, pues me siento agradecido a Dios de trabajar en el mejor lugar de Colbosh, conociendo gente de todo el mundo, gente europea, de Israel, por supuesto, que nos llegan tan lejos. Es una gran satisfacción saber que estamos en el mejor lugar para todo el mundo. Y sabes que es lo más padre que cuando se ataca a las personas con lo que es la comida, luego ese recuerdo queda y al final de cuentas pues terminan siendo sus amigos prácticamente, ¿no? Oye, Erwin, ¿con qué otros servicios cuenta aquí el Club de Playa? Además sabemos que pues el área del restaurante como tal, pero ¿qué otros servicios podemos encontrar? Ofrecemos desde el área de la playa, camastros, ofrecemos un ambiente de relajamiento, un ambiente de estancia para la familia, para los niños. Tenemos el mejor mar, se podría decir, de todo lo que es el Golfo de México, topándonos ya con el Caribe. Un mar muy, muy confiable para los niños, un mar bajito. Es el principal atractivo que tenemos nosotros aquí en el Club de Playa Mantarraya donde la gente se raya. Ahí está. Los camastros son a las 9, ¿verdad? 9 de la mañana inicia la renta. La apertura, la renta de camastros para todo el público. A partir de 11 y media de la mañana ya el restaurante está a disposición de la gente, desde todo tipo de mariscos, cocteles, tenemos ceviches, el mejor ceviche del Caribe, de la península se podría decir. Y cierran hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche. Tenemos esos servicios que ya la gente que viene del centro del país, pues quieren quitarse la sal del mar y todo, van a viajar. Tenemos, contamos con el servicio de regaderas, tenemos vestidores para ser mejor comunidad del cliente. Del cliente, claro. Pues Armin, fue un placer poder platicar contigo. Gracias por informarnos a nosotros y a todos los que están viendo qué delicioso es el Golfo sobre el Club de Playa Mantarraya. Nosotros seguimos dando más vueltas por acá para que ustedes lo sigan conociendo. Amigos, lamentablemente nos vamos un poco tristes, un poco desolados, porque realmente nos queríamos quedar aquí todo el día. El Club de Playa Mantarraya nos ofrece bastantes cosas, además de los camastros, además de las hamacas que se encuentran precisamente aquí en la playa. La comida está exquisita y yo les recomiendo que si ustedes vienen de visita y ustedes van a pasar un día aquí en la isla, tienen que venir, tienen que venir a visitar el Club de Playa Mantarraya. Entonces, esa es mi recomendación que yo les doy. Esa es la recomendación que qué delicioso es Holbox, de Conociendo a Holbox les da. Yo soy Carlos García, agradecemos infinitamente a todas las personas que hicieron posible esto. Agradecemos también las facilidades para el Club de Playa Mantarraya. Nos despedimos. Muchas gracias por todo. Yo soy Carlos García. Hasta la próxima.